Y lo ideal es que la tercera dosis sea una vacuna diferente a la primera. En este caso, si el personal de salud se ha vacunado con vacuna Sinopharm, la tercera dosis de refuerzo probablemente tendría que ser la vacuna Pfizer. El director regional de salud de ICA manifestó que en los próximos meses el personal médico recibirá la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, la cual será un refuerzo porque ellos se encuentran expuestos a la carga viral en los establecimientos de salud. Sí, el saludo a toda la población iqueña. Como bien mencionas, el día de hoy ya hay la noticia que en algún momento nosotros como región ICA nos anticipamos siempre a los hechos porque estamos preocupados por la salud y la vida de las legiones de salud y por lo tanto presentamos con el gobernador regional un pedido tanto al premier como también al ministro de salud en el cual ver la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo al personal que lucha en primera línea desde el inicio de esta pandemia ya que ya han pasado cerca de seis a ocho meses de donde se puso la dos primera dosis y por la carga viral debido a la exposición que tienen por atender a los pacientes, seguirlos o ponerle la vacuna, era necesario ya que esa respuesta inmunitaria que ya estaba debilitándose nuevamente se active con una tercera dosis de refuerzo. Y lo ideal es que la tercera dosis sea una vacuna diferente a la primera. En este caso, si el personal de salud se ha vacunado con vacuna Sinopharm, la tercera dosis de refuerzo probablemente tendría que ser la vacuna Pfizer. De acuerdo a la información que tenemos en el medio de octubre, están llegando cerca de 10 millones de vacunas y probablemente en la última, a fines de octubre o primera semana de noviembre, se está vacunando a todo el personal de salud de todo el país. Es una buena noticia. A esto te comento a unar también que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Corazón y por lo tanto cada 29 de septiembre desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, se generó esta fecha tan especial, una fecha en la cual hay que cuidar el corazón de los seres humanos porque el que cuida corazón, corazón sano, familia feliz. Toda una serie de actividades que viene que ver con los estilos de vida saludable, con hacer ejercicios todos los días, siquiera 15-20 minutos diarios, con una buena alimentación, con consumo de verduras y frutas, con evitar por ejemplo el consumo de la sal que es dañino especialmente para los pacientes hipertensos, con una buena salud mental y también con las evaluaciones periódicas que debe acudir la población hacerse por los médicos y por los cardiólogos en caso sea necesario. El Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón es clave y más aún te comento en esta pandemia una de las principales secuelas que queda del virus, de la gente que logra derrotar al virus justamente son las secuelas en el corazón. Feliz Día del Corazón a todos los cardiólogos y a todos los colegas médicos que tratan el corazón y también lógicamente a nuestros pacientes. Claro, sobre todo porque las personas con problemas cardiovasculares son las que son más vulnerables al virus de la COVID-19. Sí, te comento, hay vulnerabilidad, especialmente por ejemplo el paciente hipertenso refractario, desde el cual es difícil manejar su presión. Igualmente hay pacientes diabéticos que siempre van de la mano con la hipertensión. Son las dos enfermedades silenciosas que dañan y matan. Al inicio no hay síntomas, pero luego degeneran a problemas muy complicados. Y si eres vulnerable y lamentablemente te contagias con el virus, ahí viene el problema, probablemente tienes un gran riesgo de morir. Y en esta pandemia por eso estamos luchando la estrategia esperanzadora de la vacunación. Te comento, hasta el momento ya hemos vacunado medio millón de pacientes ciudadanos siqueños con una dosis que representa el 70% de la población objetivo y ya hemos vacunado aproximadamente más de 300 mil ciudadanos siqueños con dos dosis, que representa el 50% de la población programada.